¿Qué onda amigos de YouTube? Soy DisLateResente y sean bienvenidos a este gameplay de Halo 4. Era una partida de King of the Hill que pues me metí cuando ya estaba iniciada, aunque iba empezando apenas. Pues bueno, primero, perdón si me escucho medio raro, es que no sé, como que me quiero enfermar, de hecho, pero más bien sí, me enfermé de gripe y eso, entonces, pues tal vez se escucha medio rara mi voz. Estos días me he querido enfermar, de hecho muchos me envían mensajes, que tu voz está rara, no sé. Pero es por eso, no es por ninguna otra cosa. Y pues bueno, este es un aviso, un aviso algo importante, ¿por qué? Porque son básicamente dos cosas, se viene el top 10, muchos, pero muchos me lo han pedido, es el segundo top 10 de Halo 4, entonces se va a venir aquí al canal, como algunos de los que me siguen y eso, en Twitter y Facebook, se dan cuenta de que ya terminé los exámenes por esta semana. Entonces, en sí el lunes que viene, si no desde mañana, domingo, voy a empezar a grabar los top 10, en sí las jugadas que me envíen, pero sucede una problemática que no sé todavía cómo resolverla bien. ¿Por qué? Porque bueno, en todos los top 10 que había hecho y en los videos pasados del top 10, al final, para enviarme tu clip, me tenías que enviar un mensaje a mi Gamertag, xDisplayResentaX, y me enviabas, una vez que ya subías tu archivo a los archivos compartidos, tu clipcillo ahí bien, perdón, me decías, no, pues se llama tal, Halo 4 Nosecope, por ejemplo, y ya yo iba y pues obviamente me metía a tu Gamertag, lo descargaba, lo guardaba y pues ya los iba guardando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el Xbox, pues se van borrando los mensajes, ¿no? Cuando tienes unos 100 más o menos, se van recorriendo y se van borrando los mensajes. Entonces, como no lo, ahora sí que no me he conectado mucho y todo eso, y sobre todo en los livestreams que envían muchos mensajes, pues hubo muchas, pero muchas partidas y jugadas que se borraron, ¿no? Porque simplemente me conectaba y veía que tenían buenos mensajes, y pues no todos, no todos los llegué a descargar, de hecho ahorita es lo que, lo que quiero hacer es pues borrar todos y que me los vuelven a enviar, pero, no sé, no sé cómo sea la mejor forma para que me los envíen, si igual el mismo método, pero la desventaja es que, por ejemplo, si un día no me conecto y hago el livestream en la noche, entonces muchos van a enviar mensajes al Gamertag, entonces se van recorriendo los clips y pues se van borrando, ¿no? Entonces, no sé, no sé si esa sea buena opción, o si no, pues enviarme un mensaje personal aquí en YouTube, con el Gamertag y con lo que viene siendo el nombre del clip, aunque pues igual y si puede ser esa la opción, que me envíes un mensaje, solo envíame uno, no me voy a enviar varios, porque si no se va, pues se llena de spam, ¿no? Yo de todos modos leo todos los mensajes, entonces solo envíame un mensaje a lo que viene siendo mi YouTube, y pues yo creo que va a ser la nueva forma, ¿no? Porque se, como dije, se fueron borrando los clipsillos, algunos los llegué a descargar, y muchos, pero muchos, ¿no? Porque no me conecté por un buen tiempo, nada más me conectaba a grabar alguna partida que ya tenía en el modo cine o así, pero no descargaba los clipsillos que me habían enviado desde los videos pasados, entonces, pues si tú quieres salir en el siguiente top ten, recuerda que es de muertes, este top ten no es este de face, nada, es de muertes en sí, jugadas, pues, jugadas buenas, si la jugada está pronto enviámela, ¿no? Porque muchos me preguntan, ¿eh, ella me está hice una ninja invertida con Chavello ahí apareciendo? Y les digo, pues, si tú consideras que está buena, te enviámela, ¿no? O sea, yo de todos modos la tengo que ver, y ya de ahí elijo cuáles son las mejores para subir en lo que viene siendo el top ten, ¿no? Entonces, pues yo creo que la nueva forma, al menos tú déjame aquí en los comentarios, es que, si tienes alguna otra, pues, como que forma de, de, para que envíes los, los videos y eso, y que sea mejor, porque hay algún otro método, porque como dije, en el del Xbox ese estaba perfecto, porque incluso nos ahorraba tiempo a, a varios, o sea, incluyendo a los que envían mensajes, y a mí, que los descargo, porque ya me enviaban desde el Gamertag, y ya nada más me metía los archivos compartidos, pero, eh, pues sucede esto, que el, el jodido Xbox nada más te deja, como 100 mensajes, y de ahí se van borrando, que no los hayas leído, los que, los que te llegaban antes, ¿no? La desventaja es que si no me conecto, pues se van a borrar, y se borraron, de hecho ya muchos, muchos, muchos clips, que seguramente, pues son muy, muy buenos, así mismo, si, no sé, tienes compañeritos, amigos, que no están suscritos al canal, avísales, que tal si juegan pro y todo, y que, pues, que me envían sus jugadas, ¿no? Ustedes avísenles, pasen el dato, se viene el, el segundo top ten de Halo 4, a ver qué tal, qué tal está esto, y, pues, espero que me, que se me recupere la voz, para grabar bien, ya digo que si, no creo que me dure tanto la jodida, la gripe, pero, pues eso, eso es básicamente, y también, eh, ya voy a ver qué onda con la del modem, de, el jodido Telmex, para ver si puedo transmitir, y eso, de hecho, ayer iba a transmitir en la noche, y, asume, estaba saque, y saque, y saque, y saque, la, la jodida conexión, y entonces, pues, no, no me deja transmitir, o sea, el problema es que está muy inestable, y, pues, muchos, muchos suscriptores me han dicho, este, que, que cambie el modem, ¿no? El modem en sí ya es antiguo, más o menos, entonces, pues, voy a hablar, a ver qué me dicen, qué, qué onda con esto, y a ver si, pues, mínimo, mejora en, 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 en eso, ¿no? En esa cuestión, y, pues, bueno, esta semana que se viene, ya no son exámenes ni nada, entonces, pues, quiero transmitir, quiero acabar la campaña de Black Ops 2, unos, unos open lobbies, de, de Black Ops 2 y de Halo 4, y, si acaso, unos zombies también, pero, todo esto lo harían, no sé, como a las 8 de la noche, supongo, entonces, pues, síganme en Twitter y Facebook, ahí, aquí abajo están los, los links, para que vayan y lo chequen, porque ahí es donde normalmente aviso, ¿no? Si hay transmisión, si no hay transmisión, o una que otra reclutes que, relacionada con el canal, que no, no aviso así tan recorrente en, en el canal, ¿no? Sino en Facebook o Twitter, aquí abajo les dejo los links, para que vayan y lo chequen, que, por cierto, ayer, llegamos a los 1500 en Twitter, muchas, muchas gracias a todos, y, pues, bueno, era todo el aviso, si tienes algún otro método, déjamelo aquí abajo, para que, pues, sepan, ¿no? Yo de todos los comentarios y todo eso, y si no, pues, va a ser así, me envías un mensaje aquí a YouTube, pues, comenta, suscríbete, deditos arriba, gracias. Gracias. Para ver que se es bueno, para ver que se encaja, muchos han venido como tú y él no se rebaja, desde un buen tiempo empezó agarrando vuelo, pero no me malentiendan, él siempre con los pies en el suelo, ayuda al que se lo merece, ese esfuerce, el chiste es estar arriba, el chiste es mantenerse.